Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Unida Nicaragua Triunfa, Managua 7 de octubre 2024. Estimado camarada Kim Jong-un, Secretario General del Partido del Trabajo de Corea, Presidente de los Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República Popular Democrática de Corea, querido y respetado compañero Kim Jong-un, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Saludamos y celebramos este próximo 10 de octubre de 2024, el 79 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, organización vanguardia del pueblo y guía de la revolución socialista en la República Popular Democrática de Corea. El Partido del Trabajo de Corea ha sido el heredero de las grandes y heroicas tradiciones de lucha del pueblo, que con la idea juche como guía y la acertada dirección de su fundador, el gran líder y camarada Kim Il-sung, del querido dirigente Kim Jong-il y del actual presidente Kim Jong-un. Ha sabido dirigir la defensa contra las agresiones imperialistas y la construcción de la sociedad socialista con estilo propio en la República Popular Democrática de Corea. Nuestro reconocimiento al Partido del Trabajo de Corea, a usted, compañero mariscal y presidente Kim Jong-un, y al heroico pueblo de la República Popular Democrática de Corea, por ser una guía y referencia de los pueblos que luchamos por nuestra independencia, nuestra soberanía, por el respeto a nuestra dignidad, en contra de las agresiones imperiales y por construir una sociedad y un mundo mejor para todos y todas en esta tierra. Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo.